La escuela artística Armando Dufei de Temuco tiene una matrícula de más de 700 estudiantes quienes no tienen clases presenciales por la inseguridad de la infraestructura del recinto educacional. Esto provocó que los alumnos volvieran a clases telemáticas. La vicepresidenta del Centro General de Padres, Paula Córdoba, dijo que la comunidad escolar no ha recibido información clara y uno de los principales problemas es la incertidumbre sobre el regreso a la presencialidad en marzo. Los problemas que nosotros tenemos en la actualidad son una incertidumbre respecto a la presencialidad para marzo de 2023 debido a que como sale en el documento que le envían a la Defensoría, dice claramente acá que la vuelta a la presencialidad se encuentra condicionada al término de las obras. Sabemos entonces que cualquier obra podría presentar un retraso y hasta el momento hemos solicitado un pronunciamiento respecto de cuál sería el plan de contingencia, pero siempre pensando en la presencialidad para toda la comunidad educativa y no tenemos respuesta. La integrante de la directiva señaló que otro de los problemas se vincula con la entrega de la alimentación a los alumnos con beca. Es que aquellos estudiantes que están de forma virtual y que son becados por la Junaed no han recibido alimentación y la opción que le dieron es que se trasladaran diariamente a algún lugar aún no establecido a recibir su alimentación, lo que obviamente es una situación muy complicada para las familias. Ante las dudas de los apoderados, el alcalde Roberto Neira indicó que se están realizando las reparaciones a la infraestructura escolar, principalmente el techo del recinto educacional. Y junto con confirmar que se están invirtiendo más de 400 millones de pesos, el Edil indicó que se espera volver en marzo a las clases en el aula. Armando Dufei es una de las escuelas más importantes que tiene el municipio de Temuco. Es una escuela especial porque es escuela artística, que agrupa a muchos niños y niñas que tienen una vocación por el arte, la música, etc. O sea, sería impensado para la administración y para este alcalde es que la escuela Armando Dufei no vuelva a funcionar o no vuelva lo más pronto posible. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo tremendo. Agradecemos a todos esos apoderados, a esas alumnas, a esos alumnos que están haciendo un tremendo esfuerzo y agradecemos también que han comprendido, la gran mayoría de ellos han comprendido que este esfuerzo que estamos realizando como municipalidad en invertir por sobre 400 millones de pesos va en completo beneficio de ellos. La Ceremi de Educación María Isabel Mariñanco precisó que el año 2020 se entregaron recursos para realizar reparaciones en la escuela Armando Dufei y alegó que nunca se informó a tiempo ni se postuló a recursos estatales para reparar otros problemas de infraestructura. Es que nosotros hemos aportado a la escuela Armando Dufei con recursos, específicamente el año 2020, para pintura y arreglo de baño. Sin embargo, no teníamos antecedentes respecto a que la escuela lo que más necesitaba era techumbre. Y eso cabe destacar que es una responsabilidad de los sostenedores, hacernos llegar sus requerimientos y ese requerimiento antes de dos meses de los cuales yo tengo conocimiento, no lo tenía. Mientras en la escuela artística Armando Dufei continúa las reparaciones, los apoderados pidieron a las autoridades que entreguen información clara respecto al retorno a clases presenciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!